Hola, ¿cómo estás? Soy Florencia de Tramando Viajes y en este vídeo te voy a contar qué hacer en Atanjuez durante un día. Antes que nada te presento a la ciudad que pertenece a la Comunidad de Madrid y desde ya te digo que es una muy buena opción para visitar desde la ciudad de Madrid por el día. En nuestro caso lo hicimos como parte de nuestro road trip por Madrid y alrededores, estando haciendo base en Toledo, la elegimos para conocer junto con la ciudad de Consuegra. Antes que nada un par de datos prácticos. Si vas en auto desde Madrid, llegar a Aranjuez te llevará poco menos de una hora para cubrir los 49 kilómetros por la ruta A4-E5. Después tendrás que tomar la salida 37 hacia Aranjuez. También puedes llegar en tren que en realidad es la mejor opción si no alquilas auto. Lo puedes hacer con el tren de cercanías, la línea C3, que sale desde la estación Chamartín, Nuevos Ministerios, Sol o Atocha. El trayecto te lleva 45 minutos aproximadamente y la frecuencia entre uno y otro tren es de 20 minutos. El billete tiene un precio de 5 euros por tramo y se puede sacar directamente en las máquinas de la estación. Para este viaje sirve el abono de transporte válido para la zona C1. Te conviene reservar los billetes online porque algunos trenes se llenan en las horas punta. Pensa que hay mucha gente que trabaja en Madrid y vive en Aranjuez. Y ahora sí te voy a contar qué debería hacer en Aranjuez en un día. Como te contaba, el sitio más emblemático de la ciudad es el Palacio Real de Aranjuez. Está ubicado en la confluencia de los ríos Tajo y Jarama. El edificio, que alterna piedra blanca y ladrillo, fue construido según el plano original de Juan Bautista de Toledo, pero fue terminado dos siglos después, durante el reinado de Fernando VI en 1752. Poco más tarde, Francesco Sabatini amplió el palacio con dos salas nuevas, lo que le dio la forma característica de U. También diseñó una verja que recién fue colocada en 1973, motivo que explica el éxito del motín de Aranjuez de 1808. La visita al palacio incluye los salones oficiales, que se replican en casi todos los palacios reales, pero existen otras habitaciones que bien valen el pago del ticket. Por ejemplo, el tocador de la reina, el salón de baile, el comedor de gala y el salón de los espejos, por ejemplo. Existen otros algo exóticos, como el gabinete árabe y el gabinete chinesco, donde hay 200 cuadros que fueron un regalo del emperador de China a la reina Isabel II. Debo decir que lo que más me impactó de esta visita fue la escalera principal. La UNESCO declaró en 2001 Aranjuez Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. Los horarios varían según las épocas del año. Un dato interesante, los miércoles y domingos, de 15 a 18, la entrada es gratis para los ciudadanos de la Unión Europea y para iberoamericanos. La entrada de Felipe II, a quien le encantaban los jardines, y se conservan, de esa época, el Jardín de la Isla y el Jardín del Rey, el más cercano al palacio, declara inspiración del renacimiento italiano. Fue Felipe IV quien se encargó de las esculturas y fuentes que decoran estos jardines. Por su parte, Felipe V añadió a los jardines dos nuevos trazados a la francesa, el parterre ante el palacio, y el extremo final del jardín queda a la isleta, donde se instaló la fuente de los tritones que Isabel II hizo llevar al campo del Moro. La plaza de San Antonio se creó hacia 1745. Esta plaza permitió reordenar los accesos para el público general, ya que hasta ese entonces sólo andaban por allí los miembros de la corte. Por este motivo, y para abastecer de agua la ciudad, se instaló una fuente en el centro de la plaza con diseño de Santiago Bonavilla. Hay dos iglesias que merecen la pena una visita. Una es la iglesia de Santiago, que se construyó con un proyecto también del arquitecto Bonavilla. Se destaca su fachada con una composición que parece un arco de triunfo, con cinco arcos de medio punto apoyados en pilastras jónicas, y sobre ellos un arquitrave de piedra friso de ladrillo y cornisa de piedra. Remata de iglesia una linterna cilíndrica con un capital en forma de bulbo en su extremo. Otra de las iglesias que no te puedes perder es la iglesia de Alpajas. Esta iglesia es de Cruz Latina del año 1744, también obra de Santiago Bonavilla, y la cúpula ochavada termina en una linterna. Su fachada alterna el ladrillo con la piedra caliza de colmenar. Encima de la puerta se puede apreciar el emblema de la Orden de Santiago y el escudo real de Carlos Sáenz. El Jardín del Príncipe, por otro lado, se ubica al noroeste del palacio y tiene 150 hectáreas delimitadas por el río Tajo y está pleno de árboles y arbustos. Tiene puertas de entrada de estilo clásico monumentales, obra de Juan de Villanueva. En nuestro caso visitamos los jardines en el Chiquitren de Aranjuez, lo que permite recorrerlos tranquilamente en un pequeño tren con audio, donde te van explicando los principales lugares del jardín, como las fuentes de Narciso, de Apolo y el estanque de los chineses, con su templo neogriego. En el extremo oriental del Jardín del Príncipe está la Casa del Labrador, un palacete neoclásico encargado por Carlos Juan. Antes te nombré el Motín de Aranjuez. Es muy importante para esta ciudad y por eso, todos los años, durante los primeros días de septiembre, se celebran allí las fiestas del Motín de Aranjuez, declaradas de interés turístico nacional en 1990 y de interés turístico internacional en 2014. Se recuerda al Motín de Aranjuez, que ocurrió en 1808 y terminó con la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando I. Se trata de una fiesta de gran prestigio de la importancia adquirida en los últimos años, donde los vecinos escenifican el Motín de Aranjuez, el asalto al Palacio de Godoy y el descenso pirata del Tajo. A esto se suman conciertos, espectáculos, taurinos, torneos deportivos, verbenas, en fin, una celebración para no perderte. Esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto por otro lugar del mundo. Espero que este video te haya sido útil y si fue así, gracias por un like, por un comentario y si querés más contenido similar, suscríbete a mi canal. ¡Nos vemos!